¿Te ha ayudado a qué? ¿A robar? No, ¿a robar por qué? ¿A robar? Porque Mónica dice que le ha robado dinero. Claro que sí. No, no es cierto. ¿Ah, no? Te está haciendo la vida imposible. Es su palabra contra la de Mónica. Tranquilo. Adelante producción con Mónica, por favor. Buenas tardes. Bienvenida, por favor. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué te pasó en la mano? Ay. ¿Fue del fregadazo que te arrimaron? Sí, es que me... ¿Oigan los golpes que te arrimaron? ¿Porsejamos para quitarle yo el dinero a esta persona? ¿A quién? Pues a mi hija. A Zuleyma. A mi hija de que le di toda mi confianza. ¿Cómo se llama tu hija? Zuleyma. Dilo. Zuleyma. ¿Por qué le tienes miedo? Es que estoy decepcionada. Ahora sí le tienes miedo. Lo que pasa es que no quiero que mi hermano... No quiero hacerlo sufrir. ¿Cómo no va a ser cierto? ¿Entonces quieres sufrir tú? ¿Cómo no va a ser cierto? Mira, te voy a poner en contexto. Por favor, Mayra. Mayra, me queda clarísimo quién tiene... ¿Tú crees que no voy a sentirseo? Sí, hasta yo se ticeo, pero los acabo de conocer. Mayra, por favor, me queda clarísimo que la que tiene el carácter fuerte y se impone es Mayra. Fíjate que los papás aquí fueron bastante inteligentes. No es necesario que sepa. Por eso la dejaron de albacea. Mayra, entonces, la que es débil de carácter, por supuesto que es Mónica y se ha dejado manipular. Y yo creo que aquí también cabe mucho mencionar que si Mónica no tuvo una familia como tal por la decisión que haya sido o por la situación que haya sido, pues tampoco es que te tienes que agachar la cabeza, mujer. No, claro que no, lo único malo es que no quería yo problemas, o sea... Pero ya hay problemas. Pues sí, no creí que los problemas los iba a ocasionar, yo me siento culpable. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que tú tampoco los has ocasionado. Si yo no la hubiera llevado... No, bueno, para la hubiera no existe, no, mira, mira. Si me hubiera hecho caso, si me hubiera hecho Mónica, tú hiciste... Que yo me siento culpable de todo lo que está pasando. Por favor. Porque no la hubiera llevado. Tú creíste conocer a Suleyma, ¿ok? Es que yo la quería como mi hija. Sí, porque la conocí desde chica. Soy muy, muy buena amiga de su madre. Desafortunadamente cuando murió, ella me habló y me dijo que él me la encargaba. Y pues yo qué decía. Mal hecho eso. Ahorita vamos a hablar de este tema con Irene, de estos pactos que se hacen de pronto en una cama, ya así como en el hecho de muerte, como de novela, ¿no? Quiero hablar contigo, te quiero encargar a alguien. Y ahí va uno. A comprometerse. ¿Qué hacía yo? ¿Decirle que no? Decirle que no. Decirle que no. Decirle, haré, haré lo que sea posible. Sin embargo, no te pueden responsabilizar. Perdóname, Mónica, no. Porque ahora estás pagando tú las consecuencias de los actos de otras personas. Es que yo creí que era diferente. Ella me mostraba otra cara. Desde chiquita que la... Pues siempre corría hacia mí. Se dio a querer conmigo. Yo no tengo hijos, entonces volqué mi cariño hacia ella. Llega, me dice que le están maltratando a su esposo. La única solución que hice fue decirle, ¿sabes qué? Pues vente. Vente y hable con mi hermano, hable con él. Porque pues la casa es de los dos. De los tres. Que no está ella. Es como te digo. Realmente está. Pero legalmente es de los tres. No, es que siempre hemos sabido que la casa es de los tres. Claro. Ahí no hay... Claro. No hay de queda. Nunca he estado ella. Pero como nosotros estamos ahí, pues hay que ver las necesidades. No estamos sobre eso. ¿Y cuando es cuestión de pagar el precio? ¿Cuándo es cuestión de pagar agua? Mi hermano, ¿cuándo es cuestión de darte dinero para que levantes el negocio? Mayra, mi caso tiene que estés alegando. Tengo un abogado, acuérdate, y tengo un psicólogo. Ahorita vamos a hablar con ella. Ya que estaba, porque le dije, sabes que me traje esta niña, porque realmente está sufriendo. Está sufriendo, y yo estaba sufriendo por verla así. La vi desesperada. ¿Eso te hizo creer? Pues sí. Yo ya creo otra cosa, pero ahorita vamos a hablar, voy a desarrollarlo. Sin embargo, yo quiero hablar de un tema bien importante antes de ir al consejo. Suleyma, ¿te robó o no te robó? ¿Y te amenazó o no te amenazó? ¿Y te golpeó o no te golpeó? Lo que pasa es que un día me robó. No, no es cierto, Mónica. No digas lo cierto. Me golpeó porque forcejeamos para quitarle el dinero. Me aventó. Y a caer, pues me lastimé. ¿Por qué? Porque encima le estaba torciendo para quitarme el dinero. Sí, yo sé que es una chamaca. Y se lo llevó el dinero finalmente. Pero desafortunadamente yo tomo insulina, me inyecté insulina. ¿Y por qué no me dijiste eso, Mónica? Pues no quería esto. Entiéndeme, ¿quién quiere estar peleando? La única opción que yo tuve fue hablarle para ver qué hacíamos. Es que estábamos todos bien hasta que llegó ella. No sé para qué diablo le hablas. Yo no llegué a hablarle para ver qué hacíamos. Siempre hemos arreglado tú y yo las cosas en la casa. Tengo que ir a un consejo y te voy a corregir de nuevo, Eduardo. Estabas tú bien porque ignorabas e ignorabas. No eras muchas situaciones. Sin embargo, llegó el momento de hablar y después del consejo, tu hermana va a seguir hablando. No solamente le robó, la golpeó, ¿ok? Y la tiene amenazada con echarla de la casa, cosas que son ilegales y además, si la señora quiere, nosotros les vamos a apoyar, puede ser denunciada desde ya y la que se tendrá que ir es su leyma. Y tú estarás metido en graves problemas. Señor, puede ser acusada de robo y eso es carcel. Sí, pero es que no lo creo, ¿por qué no me lo han dicho desde antes? Después del consejo vamos con la abogada, no se trata de que lo creas tú, sino de que se presente la denuncia ante las autoridades y sea un juez quien determine qué es lo que procede. Tu hermana está lesionada y con esas lesiones puede levantar una denuncia. Gracias. 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 Gracias.